Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer la mudanza de nuestra pequeña colonia de la especie crematogaster aubertis a este nuevo hormiguero que veis en pantalla, un hormiguero con una zona de forrajeo muy amplia en el que vamos a poder alimentar perfectamente a esta especie que como ya sabéis se alimenta solamente de líquidos azucarados. Este es el hormiguero que he comprado en la tienda Ann House que viene con unos acabados realmente increíbles, me ha gustado muchísimo, lo he cogido también con el protector rojo que viene además con los marcos laterales para que quede muchísimo mejor fijado y que además encontramos con dos setas y un pequeño depósito en la parte inferior. Viene con el nombre de la tienda, aquí lo podéis ver, Ann House.es, tanto en el hormiguero, en la tapa de color rojo y también en la tapa de la zona de forrajeo y además tenemos la opción de personalizarlo añadiendo el nombre que nosotros queramos, en este caso he añadido el nombre del canal para nuestro hormiguero. Viene con este marco que viene fijado a mí personalmente y me hubiera gustado que no fuera fijo sino que se pudiera sacar para poderlo limpiar muchísimo mejor, pero viene fijado porque si os fijáis tenemos que apretar la tapa, ajustarla bien y tenemos que apretar para que acabe de entrar y sella perfectamente esta tapa, cierra sin ningún tipo de fisura, por lo tanto es un hormiguero ideal para esta especie de hormigas que está realmente muy pequeña. En uno de los laterales, como veis de la zona de forrajeo, tenemos una de las dos aberturas, hay una en cada lado, en este caso en el lado izquierdo yo le he añadido una de las cuatro tapas que vienen, nos van a venir este hormiguero con dos tapas, con un orificio para poder ponerle un tubo y conectarlo a otro hormiguero, otra zona de forrajeo o incluso añadir un tubo para poder hacer la mudanza y en el lado contrario, en el lado derecho, nos viene otro orificio por si queremos conectarlo también a cualquier otro sistema de forrajeo, otro hormiguero o lo que nos vaya bien para nuestras necesidades y en este caso yo lo que he hecho es ponerle una de las tapas para evitar que por aquí suframos algún tipo de fuga de nuestras queridas crematogasteros vertis que la verdad es que son diminutas y tienen una facilidad para escapar increíble. Vamos a ver la colonia que ya lo visteis en el vídeo anterior, en el vídeo en el que veíamos cómo estaba la colonia que se ha reducido bastante, lo que he hecho es que le he quitado la pequeña cajita que venía en la parte inferior, ese pequeño tupper de plástico para que pierda ya la seta humedad, es muy importante en este caso hacerlo porque esta colonia no se hace la mudanza si en el hormiguero en el que está tiene humedad todavía, lo que vamos a hacer es evidentemente ponerle el agua a las setas del nuevo hormiguero, esto es mejor que si lo hacemos un día o dos antes de hacer la mudanza porque de esa manera la seta irá empapando y cuando la conectemos al nuevo hormiguero ya tendrá humedad en el interior, yo como lo estoy grabando para que veáis cómo funciona pues directamente os lo muestro en pantalla. Tengo por aquí un tubo que también le he añadido un tubo adicional ya que el orificio por el que voy a tener que ponerlo es un poquito más más grande que el tubo que tengo yo y por lo tanto hay posibilidad de que se nos escape alguna hormiga, igualmente vamos a ver que quede lo mejor posible, vamos a ajustarlo lo máximo para evitar problemas y sobre todo evitar algún tipo de fuga. Una vez que ajustamos el tubo lo más que podemos solo nos queda conectar el otro extremo al hormiguero de la colonia que queremos que haga la mudanza. La colonia crematogastera o vertis que yo tengo es una colonia que le cuesta muchísimo hacer los cambios de hormiguero. Ya me pasó que cuando quise que se mudaran de el tubo de ensayo al hormiguero en el que se encuentran ahora mismo estuvieron varios meses sin querer cambiarse. Solo hicieron el cambio por iniciativa propia en el momento en el que el tubo se quedó sin agua y el algodón se secó. En ese momento como no tenían la humedad necesaria decidieron cambiarse y ahora lo que haremos es quitar la tapa de la nueva zona de forrajeo del nuevo hormiguero y vamos también a ponerles comida. Lo primero quitaremos la comida del hormiguero antiguo, de la zona de forrajeo antigua para que empiecen a acostumbrarse a tener que ir a buscar el alimento a la nueva zona de forrajeo y al nuevo hormiguero que queremos que se trasladen. Es la forma de que tengan que inspeccionar nuevas zonas y que tengan que moverse. Vamos a poner también, como no, uno de los comederos bebederos de la marca Byformica que os enseñé en el vídeo anterior. Es un bebedero que va muy bien, como visteis en el vídeo, que funciona genial cuando las hormigas de la colonia se acostumbran a beber y encuentran la forma de beber y de comer. En este caso, esta colonia todavía no está acostumbrada, por lo que le va a costar un poco habituarse y sobre todo le va a costar bastante el cambiarse, ya que todavía tienen mucha humedad en el hormiguero antiguo y muy poca humedad en el hormiguero nuevo porque le acabo de colocar el recipiente con agua en las setas. Por lo tanto, va a tardar uno, dos o tres días en tener esa humedad necesaria que está buscando la colonia. Fijaros cómo en el momento en el que hemos conectado el tubo ya tenemos las primeras valientes que están inspeccionando, que están buscando, pero llegan al final del tubo y esto es lo que pasa. Se quedan mirando y no acaban de decidirse a saltar. Ese pequeño salto que para ellas seguramente será a lo mejor un poco más grande que para nosotros lo apreciamos, pero se quedan ahí con un poquito de miedo mirando y decidiendo. ¿Damos el paso definitivo o nos quedamos donde estamos en nuestro hormiguero que ya conocemos y que la verdad es que es bastante seguro? Son hormigas bastante, bastante miedosas y en el momento en el que demos algún golpe en el hormiguero se asustarán, se empezarán a agitar sobre todo las que estén todavía en el hormiguero y éstas empezarán a ir hacia atrás, devolver hacia atrás para ver qué es lo que está pasando y si es que hay alguien que está intentando atacar a su hormiguero y sobre todo a su hormiga reina. Intentarán verificar que está bien y defenderla si fuera el caso. Al día siguiente la colonia continúa sin querer abandonar su antiguo hormiguero. No harán la mudanza hasta que la seta se seque y deje de proporcionar esa humedad que tanto buscan. En ese momento iniciarán la búsqueda de un nuevo hogar y harán la mudanza al nuevo hormiguero. Les he puesto más bebederos con agua, aguamiel y jarabe proteico. Al día siguiente pude capturar una pequeña mosca y se la dejé en la nueva zona de forrajeo. Al poco tiempo ya hubo la primera valiente que la detectó y empezó a investigarla y a empezar a alimentarse de ella. La verdad es que este tipo de pequeños insectos son un alimento increíble para esta especie que les ayuda muchísimo en el crecimiento y en el desarrollo de la colonia. Al poco tiempo nuevas hormigas detectaron esta comida suculenta en la nueva zona de forrajeo y no pudieron resistir la tentación de acercarse y apuntarse a este delicioso manjar y banquete para ellas. Y así dejaremos a nuestra colonia que hagan la mudanza poco a poco y espero que a la vuelta de las vacaciones siga intacta y en perfecto estado. Lo veremos en unas semanas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todos esos likes, esas nuevas suscripciones y todos esos comentarios que vais dejando. Ha sido un placer y como os digo siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!